¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a estar abriendo dulces, caramelos y huevos sorpresa de pez, que son unos dulcecitos muy famosos. Y tengo aquí tres huevos sorpresa, vean, son animalitos, porque estos huevos sorpresa son de Pascua y están súper bonitos, vean, tengo uno de color morado, verde y amarillo. Y por aquí tenemos dos dispensadores de estos dulcecitos. Este es un conejito y este es un patito y están súper, súper bonitos. Así es de que vamos a comenzar. Vamos a abrir primero este de esta borreguita súper bonita. Vean qué hermosa se ve. Y es color morado, me encanta ese color. Denle me gusta a este video si quieren ver más videos de dulces y huevos sorpresa. Y recuerden venir a mi canal todos los días para ver nuevos videos. Vean, qué bonita. Vamos a abrirlo. Vean, este es el dispensador de dulces. Y por acá vienen los dulces. Tenemos dos barras de dulces, uno de color naranja, que tal vez... Sí, es sabor naranja y sabor uva. Vamos a abrirlos. Vean, aquí están las pastillitas. Entonces, vamos a ponerle unas de color naranja y unas de uva. Vamos a abrir estas ahora. Creo que necesito quitar una de naranja. He puesto muchas de naranja. Y así mejor. Dos y dos. Me parece que solo le caben cuatro. Vamos a cerrar. Ahora vamos a sacarlas, ¿ok? Así es como funciona. También podemos ponerlo esto para atrás. Podemos ponerlo aquí en el huevito. Vean. Pero así es como funciona. Si pones la mano aquí y lo abres, pues ya te sale un dulcecito. Vean. Mmm. Están súper ricos. Vean. Ahí sale otro. Ahí sale otro. Y aquí está el último. Vean. Qué bonita. Vamos a ponerlos para atrás. Vean. Ahora vamos a abrir. Vamos a abrir el conejito. Vean qué bonito. Este es de color amarillo. Vean. Oh, qué bonito conejito. Me encanta. Vean qué bonito. Y también viene con dos barras de dulces de sabor naranja y sabor uva. Vamos a poner los dulces aquí. Vamos a poner uno de cada uno. Para que cuando lo saquemos nos salga uno de cada uno. De cada sabor. Vean. Ahora sí. Ahí vienen los dulces. Qué bonito. ¿Gustan un dulce, amiguitos? ¡Tómenlo! Ah, este sabor no les gusta. ¿Les gusta más el de uva? Ok. Aquí está. Bueno, amiguitos. Ahora vamos a abrir. Este patito. Vean. Este está más grande y trae más sabores. No es un huevo sorpresa, pero viene con figura también. Y vean, a este le caben muchos más dulces. Vean qué bonito patito. No es el patito feo, ¿eh? Vean, viene con dulces de tres sabores. Tenemos de uva, de naranja y me parece este es de fresa. Vean. Y aquí podemos meter todos los dulces. Vamos a llenarlo de dulces de sabores. Ya tengo de uva y de naranja. Vamos a abrir el de fresa. Muy bien. Vamos a poner los dulces aquí y vamos a poner uno de cada color. Vean, está lleno de dulces. Ahora sí, amiguitos. ¿Quieren un dulce? ¡Tómenlo! Vamos a sacarlos. Vean, este es de fresa. Sigue uno de naranja. Fresa. Qué bonito patito, amiguitos. ¿No les parece? A mí me gustó. Creo que hasta el momento es mi favorito. Ahora vamos a abrir este huevo sorpresa, que también es de un patito. Ahí está el patito. Este es de color azul. Vamos a sacarlo. Vean. Este viene con dulces de limón y de fresa. Vean, vamos a abrirlos. Estos de limón, no los he probado. Espero que estén ricos. A mí me gusta mucho el limón, pero no me gustan mucho los dulces a sabor limón. No sé por qué. Bueno, vamos a llenar nuestro patito de dulces. Y también vamos a ponerle de diferentes sabores. Vean, qué bonito se ve. Ok, ahora sí, amiguitos. ¿Quieren un dulcecito? Este es de sabor fresa. Sabor limón. Sabor uva. Sabor naranja. Sabor naranja. Fresa. Limón. Y es todo. Se terminaron. Ok, amiguitos. Ya solo nos falta este conejito. Vean, qué bonito es. Como de chocolate. Vamos a abrirlo. Vean, qué bonito. Y este viene con dulces de fresa, de uva y de naranja. Vamos a llenarlo de dulces, uva, naranja, limón, fresa, uva, naranja. Y limón. Fresa. Uva. Fresa. Y limón. Bueno, amiguitos, aquí pueden ver todos mis dulces y juguetes de pez. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like, un me gusta, suscríbanse. Recuerden que trato de subir videos todos los días para que no se pierdan ni un solo video. Tienen que estar suscritos a mi canal para que les lleguen notificaciones de YouTube. O pueden venir todos los días a checar mi canal directamente a ver si hay videos nuevos. Los quiero mucho y nos vemos mañana en un próximo video. Hasta luego. Bye, bye.